Esta tarde de lluvia, esta tarde de temperatura bien bajita, lluvia y hasta nieve dejó el sistema frontal que afectó a gran parte del país. Y atención porque al parecer se vienen nuevas precipitaciones para la próxima semana, además de temperaturas bajo cero este fin de semana. Se lo preguntamos a la que sabe más, pues. Y a Elchefkis, con usted. Adelante. ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente tienes toda la razón. Partamos hablando de las heladas matinales que nos van a afectar ya esta madrugada y también prácticamente todo el fin de semana, o sea, la madrugada del domingo también. Tuvimos un sistema frontal que afectó de forma bastante importante a gran parte de la zona centro-sur en especial y también a la zona central, incluso sectores sures de la región de Coquimbo. Tuvimos 21 milímetros acá en la zona central, en la región metropolitana, principalmente en la estación de Quinta Normal. Ayer dijiste 20 milímetros, tuviste, pero tiquitaca, pero fallaste por uno, ¿no? Por uno no. No, no importa. Estamos perfectos, estamos dentro del rango que estamos esperando. Las precipitaciones, eso sí, por ejemplo, en la región de Valparaíso fueron un poquito más incluso de lo que nosotros esperamos. En algunos sectores llegó a 40 milímetros y pudimos ver lo que ocasionó estos 40 milímetros en el Marga Marga principalmente. Otras anegaciones que se presentaron en la región, pero también en la región del Bío Bío fueron muy intensas las precipitaciones que sobrepasaron en algunos sectores los 60 milímetros, por ejemplo, al igual que en la región de Ñuble y también vino acompañado de rachas intensas de viento que cercana incluso a los 80 kilómetros por hora en la región del Bío Bío. Después de este sistema frontal, entonces, llega esta masa de aire frío que nos va a dejar las heladas matinales en gran parte de los valles de la zona centro y centro-sur también de nuestro país. ¿Cuál helado, Yael? Prepárenos, ¿cuál helado van a ser las mañanas del sábado y del domingo para que nos andemos preparando? ¿En qué comunas quizás de la región metropolitana va a pegar más el frío? No, en toda la región metropolitana vamos a tener heladas matinales probablemente. Esta noche, o sea, en la madrugada del día sábado, la temperatura mínima que estamos esperando en la estación de Quinta Normal, que es la estación oficial finalmente, donde está la dirección meteorológica de Chile. Esperamos que esté cercana al 0 grados la temperatura mínima esta noche, así que abrigarse bien porque la noche va a estar muy, muy, muy fría. Pero ojo, porque en especial la noche del domingo va a estar muy fría, que debiese ser la temperatura más baja y debiésemos llegar al 1 grado bajo cero en la estación de Quinta Normal. Pero como tú me preguntabas, la estación de Quinta Normal es una estación nomás y hay localidades aledañas que la temperatura mínima podría ser incluso de 3 grados bajo cero, incluso el domingo hasta 4 grados bajo cero. Y no solamente acá en la región metropolitana, también en los valles de la zona central, en sectores de la precordillera, por ejemplo, San Felipe, podríamos tener fácilmente 4 grados bajo cero y también, por ejemplo, en esos lugares más fríos de la región metropolitana, como Colina también, podríamos tener temperaturas muy, muy bajas, cercanas a los 3 grados bajo cero. Oye, proyectémonos a lo que viene la próxima semana, a partir, a ver, día lunes, martes, este frente que se inicia, ¿dónde, hacia dónde va a avanzar? ¿Cuándo va a llegar aquí a la zona centro? Cuéntanos esas noticias, Jair. Bueno, afortunadamente, por el déficit de agua que estamos conversando, llega un nuevo sistema frontal que va a partir, bueno, el día lunes, pero a fines del día lunes, en la zona centro-sur, pero también en la zona sur de nuestro país, llega entonces a la región del Bío Bío a fines del día lunes y también a fines, fines, fines del día lunes, se va a extender más o menos hasta la región del Maule. Entonces, el lunes, a fines del día, en la región del Maule, Ñuble y Bío Bío, vamos a tener precipitaciones. Pero el día martes, esperamos que estas precipitaciones se extiendan a prácticamente toda la zona central. Digo prácticamente porque es probable que la región metropolitana no alcanza a tener estas precipitaciones, pero, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en sectores de la costa, es probable que sí el martes tengamos algunas precipitaciones. En la zona sur de la región de Valparaíso, estamos hablando, no sé, de la zona... La zona costera de la región de Valparaíso. Ya, ya, toda la zona costera de Valparaíso. La región metropolitana no debiera golpear tanto. El día martes no debiese estar llegando, pero el miércoles este sistema frontal ya ingresa de frentón y podría dejar precipitaciones en toda la zona central el miércoles, que también, ojo, para la región de Coquimbo. No solamente en el sur, en gran parte de la región de Coquimbo, incluso hasta este momento, al menos, podría llegar hasta el sector sur de la región de Atacama. ¿Tú juegas con un pronóstico para la región metropolitana? Si ayer acertaste, medio a medio, obviamente con los 20 milímetros. ¿Medio a medio? Sí. Bueno, mira, todavía, la verdad, para ser súper honesto, todavía queda mucho para el día miércoles, pero se ve una gran probabilidad de precipitaciones para la próxima semana. Se puede adelantar, se puede atrasar un poco, pero sí vamos a tener precipitaciones en la zona central a partir de fines del día lunes, que esperamos que el martes, entonces, se empiece a mover hacia el norte y el miércoles esperamos por ahora que ingrese a la zona central por completo, incluida la región de Coquimbo. Oye, Yael, ¿es verdad que las lluvias que hubo las últimas horas, sobre todo en la madrugada, en la mañana, aquí en la capital, son las más importantes en dos años? Lo que pasa es que el día de hoy las precipitaciones acumuladas en quinta normal fueron de 21 milímetros. No sé si tú acuerdas, hace dos años, justamente, el año 2018, que tuvimos 25 milímetros y en la capital realmente se anegó por completo. Ocurre normalmente, no solamente con esa cantidad de lluvias. Claro, pero por lo menos tuvimos 21 milímetros, se acerca bastante a lo que pasó en el 2018, pero, de todas maneras, no es mucha precipitación tampoco. O sea, nosotros decimos 20 milímetros, mucha precipitación, no. O sea, en la zona sur tiene 60 milímetros. Claro, de aquí los santiaguinos alegamos con poco. Siempre se burlan de nosotros en el sur. Pero mira, lo importante que quiero señalar también es que si bien sentimos que ya hubo mucha lluvia, quiero recalcar que a esta fecha, en un año normal, debiésemos tener 110 milímetros hasta esta fecha. Y llevamos solamente 25 aproximadamente, podríamos llegar a los 30 milímetros. Pero se ve la diferencia importante. O sea, todavía estamos en un déficit muy importante, cercano a los 75% de déficit de lluvia para este año. O sea, en un año normal ya hubiese llovido 109 milímetros y no estamos ni cerca de llegar a esos 109 milímetros. Se vienen nuevas precipitaciones, de todas maneras, porque recordemos que todavía estamos en otoño, todavía no llegamos al invierno. Sin embargo, aunque tengamos precipitaciones, no significa que vamos a alcanzar lo que se debiese alcanzar en un año normal. Por más que llueva, está muy difícil alcanzar lo que tenemos en un año normal, que finalmente para todo el año son cerca de 300 milímetros. Y los últimos años, ni a los 100 milímetros hemos llegado. O sea, todavía quedan muchas precipitaciones, pero no nos adelantemos porque todavía estamos recién en otoño. Queda todavía el invierno para que precipite. Va a precipitar de todas maneras, pero vamos a seguir con un año más bien seco. Benditas lluvias entonces. De todas maneras. Seguramente nos vamos a ver la próxima semana en este mismo espacio. Buenas tardes. Exactamente. Buenas tardes. Chao, chao.